Y ante la problemática de esto nuevo que ha implementado el IP, las placas de papel, con un instituto de QR para poder circular en el momento aquí, tanto en el país, en la ciudad de San Pedro Sula como en el resto del país, los afectados son los importadores de vehículos. En este momento estamos con el presidente Don Heriberto Hernández. ¿Qué preocupación en ustedes es que ya se va a cumplir un año de no existir las placas en físico para portar los vehículos en el país? Muy buenos días, gracias por la oportunidad. De no tener placas tenemos mes y días. De saber que no iban a haber placas ya casi un año, desde septiembre del año pasado se había tocado con la licenciada Castro este tema, pues de hecho nos mandaron a inscripción a Puerto Cortés porque ya sabían que no había placa. Bueno, ayer hicieron el anuncio, el anuncio que estábamos esperando nosotros, que tuvieron que haberlo hecho desde antes, pero aún en el anuncio no incluyen la fecha específica en que vamos a contar con placa. Señores del IP, nos preocupa, no solo a los importadores, esto preocupa a todo el pueblo hondureño, porque aparte de que nos afecta a nosotros a la hora de una venta, porque el cliente de nosotros nos exige la placa. Y a veces muchos de nuestros negocios se nos caen porque no contamos con una placa, ya que la gente prefiere buscar un vehículo que tiene placa para evitar en los operativos ser detenido constantemente. Y aparte de esto, debieron haberlo evitado, porque saben lo que significa un vehículo sin placa, no es identificado, y esto fomenta lo que es el crimen que ya sabemos que en el país es alto. Entonces, les pedimos nuevamente ya gracias por pronunciarse, gracias, lo debieron haber hecho antes, pero les pedimos que nos den fecha. Necesitamos tener fecha porque nos preocupa grandemente, porque nuestras ventas se nos caen, y aparte del gobierno, perdón, el pueblo en general, necesita que lo mantengan informado y le den una explicación del por qué no hubieron placas, y lo saben de casi un año atrás, aparte de que aún no tenemos la fecha para cuándo vamos a contar placas. En el gobierno pasado no se dio esta problemática que hoy en día estamos atravesando, y también sobre el desempleo que se está dando en el país, al no tener ustedes ventas de vehículos, al no poderle dar trabajo al pintor, al soldador, al que lava el vehículo, entonces va a generar más desempleo en la sociedad. Sí, claro, disminuye, como le digo, ya hay muchos casos de agremiados que se les ha caído una venta, por no contar con las placas, entonces por eso la preocupación, aparte de la inseguridad, como le digo. Entonces, esperamos de parte del IP que sea cuanto antes, porque hasta ahora no tenemos una notificación, le pedí yo a su directora una reunión, que estamos pendientes, quedó de avisarme, aún no me ha dado fecha, porque sí, nos preocupa, nos preocupa por el pueblo en general, y nos preocupa por nosotros mismos, por las ventas. Aprovecho su canal de este medio también, para hacer el llamado al señor Fausto Calix, unas declaraciones que dijo que entra en chatarra. Señor Fausto Calix, por favor, le pido, no generalice, porque vemos gente que tenemos 30 años en esto, que tenemos un nombre y un prestigio ganado en la venta de vehículos, y en la cual nos preocupamos por dar a nuestros clientes buena calidad. No todos son chatarra, señor. Ahí no voy a negar que hay muchas personas que traen ya vehículos difíciles de reconstruir, pero no significa que son chatarra. Es irresponsable de parte suya, señor Fausto Calix, que usted señale de esta manera, chatarra. Señor, estos vehículos, la mayoría, han circulado en Estados Unidos, país de primer mundo, nosotros somos tercermundistas, eso es lo que usted llama chatarra, son vehículos que todavía funcionan muy bien y que son bien reparados por su mayoría de los importadores de vehículos. Sí, y yo soy y comparto, sí hay gente sin escrúpulos que no les importa, pero la mayoría y con 30 años de experiencia que tenemos en esto, somos varios, cuidamos nuestro nombre, nuestro prestigio, y no es justo que señale y generalice. Por favor, las disculpas de parte suya, señor, porque nosotros tratamos de vivir de esto y hoy ha incrementado a más de 400 mil personas directamente el empleo. Y señor, recuerde que a principios de su gestión, como administrador de aduana, usted se jactaba que en su primer periodo se pudo recaudar más de mil millones, esos mil millones más que recaudó es gracias a esa chatarra que usted llama. Así que le pido, por favor, porque le digo que debido a eso, porque nosotros incrementamos en un 100% la importación de vehículos y por eso generó más ingresos para aduana. Y somos el primer rubro que aporta en importancia y que más aporta a la aduana de Puerto Cortés. A nivel nacional somos el rubro que más genera ingresos. Así que le pedimos respeto, señor, y por favor, tiene cierta razón a señalar que sí, algunas son chatarras, pero no de la manera que lo está haciendo. Aparte de que quizás es un 2, un 3%, porque la mayoría de nosotros traemos vehículos buenos para reparar, señor. Así que le pido, de manera irresponsable, señaló eso el día de ayer, en esta semana, y le pedimos que por la próxima vez, primero evalúe y se informe para antes señalarnos.